Breve, neta que te extraño Breve, aquí ando por si te atreves La vida es breve, y yo ya viví de más que malda Si ya no vas a estar pa' cantar y fumar como siempre, baby Neta que yo si te quiero, trato y no puedo No ser mujeriego, y como quisiera cambiar Pa' poder despertar a tu lado Claro que la quiero a mi lado, pero se encabrona por cosas del pasado No es como cambiarlo, el día está escrito Dicen que pa' lo dado no lo quita ni Diosito No sé cómo te explico, puedo pedir perdón Pero no borrar mi acción, tú sabías que era un cabrón No tengo solución, desde que no te tengo Aunque me miras riendo, por eso voy y vengo Pero no hay con otra, nomás pienso en tu boca Besándome en la cama, en el estudio y en la troca Ni soy vieja loca, ni sé cómo lo hiciste Perdí lo que perdiste, pa' ni el amor no existe Otro te desviste, como no lo has desvisto Te mandé un mensaje y me dejaste sin visto Ni pa' que le insisto, si ya está decidida Sacarme de su vida, como yo nadie te cuida No creo que te cuiden como yo lo hice Escribí la rola pa' que veas cuánto te quise Baby, neta que te quise un leve Te quise como se debe Y no fue breve Aún no te puedo olvidar Que más da Si ya no vas a estar Pa' cantar y fumar Como siempre Baby, neta que yo Si te quiero Trato y no puedo No ser mujeriego Y como quisiera cambiar Pa' poder despertar En tu cama Con ganas Fumando marihuana Mil dramas Por culpa de otras damas Mi suerte De tenerte y conocerte Para después perderte Siento que eres mi karma Mi calma Se fue atrás de tus nalgas Tus nalgas se fueron por ahí Mi alma Se fue atrás de tus ojos Ni tus ojos Ni tus nalgas Yo los muero por aquí Por eso yo aprendí A mirar sin mirar A sentir sin sentir Por eso yo aprendí Por eso yo perdí Por eso te perdí No creas que no te vi Porque yo si te vi Yo te vi bailando Y no era conmigo Yo te vi bailando Y era con mi amigo Ni pa' que te digo que te quise Un chingo que ando arrepentido Que sin ti no vivo Que eres mi motivo Que te veo y suspiro Que por ti respiro Que tu luz me guía Que desde ese día Te recordaría Mi vida vacía Mi vida vacía Desde ese día Te extraño un leve Pero un leve no más Quiero ser Cuando ando la dibé Que tu luz me guía A un alma A un Sempre Una vez Que eu me guía Que tú E a un Así Year Un yt Gracias.